Voy a enseñar las fotografías de unos representantes políticos y usted me dice cómo los posicionaría ideológicamente, por cómo viste, ¿vale? ¿Vamos con el primero? Sí, vamos. ¿Es este? Este de Izquierdas. ¿Por qué? Por el atuendo. ¿Por el atuendo? Sí, se debe ver con la suelta y tal y cual, sin corbatillas ni nada. A simple vista no parece ni político, eso va a empezar. Pues puede que podemos, quizá. Izquierdas diría que es. Sí, Izquierdas, por la informalidad, poco clásico. ¿Queremos ver quién es? Vamos a ver. Sabino Cuadra, de Amayur. Izquierdas, o sea, que acertó. Vamos con el siguiente. ¿Qué dirías de este? Pues de derechas por el traje, pero todo es posible, ¿no? Hay gente de Izquierdas que le toca trabajar trajeado. Pues este diría Izquierdas también, porque dentro de que va arreglado, la corbata no la lleva muy colocadita. Igual me equivoco, pero de derechas, por la forma de vestir también. Este lleva corbata. ¿El centro o derecha? Pues a lo mejor un poco al centro, porque va muy poco bien cerrada esa corbata. Venga, vamos a ver quién es. Alberto Garzo, Izquierda Unida. Ahí la vestimenta te ha liado. Sí, sí, me ha liado. ¿Qué diría de este? Este puede que sea un centro derecha. Se ve elegante la camisa, se ve cara. Sí, de derechas. O de centro, de centro, de centro. Bueno, aunque lleva la camisa un poco suelta, igual es más informal, pero... Y las mangas remangadas, no sé. No es posible. Nos mojamos, ¿cuál? Venga, pues de derechas. Voy a decir que es de izquierdas. Aunque diría de derechas, pero es de izquierdas. ¿Lo descubrimos? Venga. Mariano Rajoy. Pues no sé por qué me parecía. No falta nada, ¿eh? No, no, no. Y vamos con la última fotografía. ¿Qué me dirías de esta? Que a este sí que le veo una postura más rígida. Y por tanto diría que de derechas. En este tenemos dudas. Sí. ¿Pero derecha? Sí. Vamos a decir derecha. Descubrimos. Albert Rivera, Ciudadanos. Otro acierto más. Pues ya está. Pues ya está, el premio para usted. Bueno, ¿y qué me van a dar de premio? Vale, ahora se lo preguntamos a Claudio. Sorionac, ¿eh? Muy bien.